Fue liberado un joven secuestrado en San Juan del Río. Sus captores fueron detenidos. 20 segundos bastan para que se roben un automóvil. Que lleguen aquí a tu casa, a tu casa, y en un minuto agarran y se llevan tu carro así bien fácil. El exceso de velocidad y la ponchadura de un neumático ocasionaron una volcadura en la carretera México-Querétaro. Llaman a los padres de familia que preinscribieron a sus hijos a través de internet a validar esos lugares o quedarán disponibles para otros estudiantes. La verdad es que no muchos padres de familia están haciendo la validación. Y analicen las sanciones contra gaseras que pongan en peligro a la ciudadanía. Estamos buscando evitar que haya empresas que manejen el gas de manera irresponsable. Llaman a los padres de familia que preinscribieron a sus hijos a través de internet 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 a través de internet.